Me han regalado mi amante y no sé qué hacer con tanta luz Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo, mi piel del azul Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz Y en el embés transparente, su forma latente se vuelve real ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para mirar? ¿De qué incendiado silencio verdad? ¿De qué punto del mapa estelar? Me augurió la camisa marcándome adentro su cronicidad Su pulsar de lejanía con relojiría de puro y cristal Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar Voy a arrojarme a la espuma entre el agua y la luna y el verbo a brillar No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar Que en mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar Y el fulgura, 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 y me ciega su precioso don Fulgura, criatura, libre de la noche de mi corazón Fulgura, criatura, libre de la noche de mi corazón Un presente que nunca nadie previó Pero existiendo tan bello del que no quisiera tomar posesión Fino su luz algo así y me duele ponerlo de nuevo a viajar Este regalo tan río no puede ser mío sino mi alza Y ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar Voy a arrojarme a la espuma entre el agua y la luna y al verlo brillar No puedo llevar contigo este brillo cautivo, esta piedra lunar Que en mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar Y el fulgura, 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 y me ciega su precioso don Fulgura, 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 libre de la noche de mi corazón Fulgura, 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 f CC por Antarctica Films Argentina